Buenos días a todos. Comenzamos este webinar junto a BMS Group. Tenemos con nosotros a Ricardo Lecaro y vamos a hablar hoy de seguros de M&A en compraventas de renovables. Si os parece, os introduzco a Ricardo, que seguramente muchos de vosotros ya le conozcáis, pero bueno, os hago una breve introducción. Ricardo es Divisional Director de BMS Group, responsable de gestión y desarrollo de la oferta de Private Equity y M&A Pariberi Lata. Con sede en Madrid, Ricardo es abogado especializado en M&A Corporate con una década de experiencia, principalmente en operaciones, reestructuraciones mercantiles y otros asuntos de derecho societario. Ricardo ha trabajado en varios asuntos jurisdiccionales, especialmente en Europa y Lata, en los sectores de energía e infraestructuras. Antes de incorporarse a BMS Group, Ricardo trabajó como asociado senior del equipo de energía de Uriah Menéndez y posteriormente como management associated en Linkators. Además, Ricardo trabajó durante seis meses como abogado en Secondment en EDP. Debajo tenéis los datos de contacto de Ricardo por si queréis mandarle alguna pregunta por email. De todos modos, cuando Ricardo haga su ponencia, contestaremos preguntas que nos podéis ir dejando en el chat y a final de la sesión Ricardo responderá. Así que nada, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por estar aquí y, si te parece, Ricardo, comenzamos ya con el webinar. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Efectivamente, como tenemos un buen quórum, las preguntas, por favor, ponedlas por escrito y las responderemos al final de la sesión. Antes de entrar en la ponencia, breve corolario sobre lo que es BMS Group. BMS Group es un broker global con origen en Reino Unido y con oficinas, como veis, en casi todo el mundo. Por mi parte, yo lidero la práctica de Private Equity y M&A para Iberia y Latinoamérica. Y M&A es el equipo, ¿vale? Lideramos la práctica del equipo dedicado a las pólizas y seguros de M&A y contingencias que vamos a cubrir aquí, ¿no? BMS Group es un broker con más líneas tradicionales, vamos a decir, pero esta línea que es un poco más moderna y más novedosa del M&A, que es de lo que vamos a contar aquí, es de la línea en la que participamos nosotros. Una cosa importante que suele generar confusión, nuestro rol es de broker. Nosotros somos intermediarios en la colocación de seguros, es decir, cuando un cliente viene a nosotros, nosotros salimos al mercado asegurador y buscamos las mejores soluciones aseguradoras para cada una de las necesidades del cliente, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy en concreto? Hoy vamos a hablar de tres temas. Primero, vamos a hacer una introducción al proceso de M&A. Luego, vamos a hablar de los seguros de M&A o seguros de REPS, que son los seguros de compraventas de M&A, con enfoque en proyectos renovables. Y por último, vamos a hablar de los seguros de contingencias identificadas. Estos dos, los seguros de REPS y los seguros de contingencias, son los dos principales productos que se hacen en el mundo del M&A y de la compraventa a las empresas. Entonces, en cuanto a la introducción del M&A, yo creo que antes de empezar con el producto, vamos a hacer un breve repaso de la estructura y del proceso de M&A para entender bien cómo se integra la póliza, cómo funciona el seguro dentro de este proceso. Entonces, creo que es necesario entender muy bien las dinámicas del proceso de M&A y por eso las vamos a repasar, para poder entender cómo se integra la póliza o cómo funciona la póliza del seguro de M&A en este proceso. Aquí tenemos dos ejemplos que son fundamentalmente idénticos, donde hay un vendedor y un comprador que le vende, en este caso hemos puesto el ejemplo de una compañía solar, a un comprador. En esta compraventa, en esta transacción económica, el contrato principal que regula las relaciones de la compraventa va a ser el contrato de compraventa, como es lógico. O el SPA o SPA, como se le suele llamar también en la práctica del M&A. En el segundo ejemplo, es lo mismo, pero hemos puesto, por la importancia de la actividad de los fondos de inversión que está tomando también en el mundo de renovables, un ejemplo de renovables. Básicamente un fondo, es una compañía, perdón, es un patrimonio separado, gestionado por una gestora, que lo que hace es comprar, en este caso un fondo, si fuera un fondo de infraestructuras, comprar proyectos renovables o sociedades renovables de uno o varios proyectos, para posteriormente venderlos. Entonces, en cada una de estas transacciones económicas hay un contrato de compraventa. Entonces, teniendo en mente el contrato de compraventa, en estos contratos de compraventa, en cada una de estas operaciones hay este contrato de compraventa, y en cada uno de estos contratos de compraventa, el comprador otorga al vendedor unas declaraciones sobre el estado del activo, que se llaman manifestaciones y garantías, que también se conocen como Representations and Warranties, o Reps and Warranties en inglés. ¿A qué se refieren estas Reps and Warranties? ¿Qué son? Como decía, son manifestaciones sobre el estado del activo que el vendedor le da al comprador y que el comprador necesita para acceder a la compraventa. Es decir, yo antes de comprar este activo fotovoltaico, quiero que tú me des unas manifestaciones sobre la sociedad, sobre los activos vendidos y sobre el estado del negocio. ¿A qué se refieren? Ejemplos prácticos de las manifestaciones y garantías. Titularidad de las acciones o los activos, titularidad de la planta, titularidad de la sociedad, de la Solar Co., o titularidad de los propios activos, que la propia Solar Co. es dueño, por ejemplo, de las placas, su capacidad para vender, que quien ven está autorizado para vender, que no necesitan ninguna autorización, que no hay ningún pacto de socios que no le permita vender, que no tiene derechos de tanteo y retracto de terceros. El estado de las licencias y los permisos, que tiene todas las licencias y los permisos, que tiene el permiso, por ejemplo, dependiendo de si el proyecto se vende a Red2Build o se vende a COV, obviamente los permisos serán distintos, pero por poner ejemplos, que tiene el permiso de acceso de conexión, que ha obtenido la DIA, que tiene la licencia de obras, etc. También manifestaciones sobre todas las cuestiones medioambientales, que todas las cuestiones medioambientales y permisos medioambientales y situación fáctica medioambiental está correcta. El cumplimiento de la normativa fiscal, laboral, etc. Que se han pagado todos los impuestos, que se han hecho todas las declaraciones de impuestos correctamente, que se le ha pagado a todos los empleados todas las nóminas, etc. También hay, que no las he anotado aquí, pero que también son importantes, que todos los contratos que tiene con terceros proveedores o clientes están en vigor. Por ejemplo, si tiene un PPA, que ese PPA esté en vigor. Si tiene un EPC o un OANEM, que ese contrato esté en vigor, que no se ha incumplido, que no hay motivos para que la contraparte de ese contrato haga un challenge o pide un incumplimiento. de ese contrato. Entonces, estas manifestaciones son normalmente un anexo al contrato de compra-venta, un anexo relativamente largo, como mínimo 5 o 10 páginas, donde el comprador lo que dice es como tú me has manifestado esto, yo accedo a la compra-venta. Entonces, dicho esto, el vendedor asume responsabilidad por estas manifestaciones, por estas declaraciones de Estado, si después de la compra-venta se prueba que alguna de estas declaraciones no era cierta o correcta. Entonces, un ejemplo fácil, yo te he dicho que tengo el permiso de acceso y conexión y resulta que en la duty line, yo lo analicé, no me he dado cuenta que no hay y luego de la compra-venta identifico que el permiso de acceso y conexión tiene unos defectos y me he revocado. Obviamente, ¿cuál es el impacto económico de eso? Ahí hay un impacto económico porque el proyecto no puede vertir energía a la red y si no puede vertir energía a la red, ¿cuál es el valor de ese proyecto por el que yo he pagado X millones? Pues pasa a ser de X millones a tener una rebaja sustancial o incluso potencialmente a valer cero. Entonces, el vendedor asume responsabilidad por esas manifestaciones y garantías si no son ciertas. Entonces, la responsabilidad del vendedor por dichas manifestaciones y garantías suele extenderse, vamos a decir, hasta cinco años, dependiendo del tipo, la mayoría suelen caducar a los 18-24 meses. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es que en una operación de mané hay un comprador y un vendedor, el vendedor da esas manifestaciones y esas manifestaciones sobreviven a la compra-venta. Es decir, es lo que llamaremos, a lo que me voy a referir en este seminario, como la responsabilidad post-venta. La responsabilidad post-venta es la responsabilidad por el incumplimiento de esas manifestaciones y garantías posterior al contrato de compra-venta. ¿Qué genera esto? Esto genera que el vendedor tenga una responsabilidad potencial latente durante unos años posteriormente a la compra-venta. Es decir, si ha pedido 20 millones por la compra-venta, esos 20 millones, vamos a decir, que no están asegurados porque podría responder de los vicios, de los defectos ocultos de esas manifestaciones y garantías. Lo siguiente que tenemos que entender como parte de la estructura del proceso de mané para saber cómo funciona el producto y ahora entraremos... Sí que hasta ahora solo estamos hablando de mané y ahora entraremos en el producto, pero ya estamos poniendo las bases. Cuando hay un proceso de mané, aquí estoy un ejemplo de proceso de compra-venta simplificado, se empieza normalmente con la due diligence, que es la revisión legal, fiscal, medioambiental, financiera del proyecto o de la sociedad que se está comprando. Si todo sale más o menos bien y en la due diligence no se identifican grandes riesgos, seguramente las partes pasarán a negociar la responsabilidad del vendedor y a firmar el contrato de compra-venta. Pero ojo, la due diligence que se manifiesta en un informe de due diligence que tendrá ciertas contingencias, no identifica todo, suele identificar lo más importante o lo que a ese momento era identificable. Pero vamos a tener en cuenta que hay unos riesgos que no son conocidos y que hay cuestiones que no siempre se identifican en la due diligence, por más de que la due diligence sea exhaustiva. Entonces, en este proceso de compra-venta simplificado, la negociación de la póliza, y para eso nos referimos a esta línea naranja de aquí debajo, la negociación de la póliza va en paralelo a la compra-venta. O sea, es dentro del proceso de mané, una línea de trabajo adicional que se gestiona en paralelo. ¿Quién gestiona esa línea de trabajo adicional? El que, digamos, el principal responsable de la línea de trabajo obviamente es el broker, pero obviamente va a necesitar colaboración del cliente porque habrán preguntas dirigidas al cliente y a sus asesores legales. Entonces, con esta base de las operaciones de mané y de la explicación de la responsabilidad del vendedor, vamos a explicar qué es el seguro de mané y cómo funciona y cuál es su estructura. Entonces, ¿qué es lo que asegura el seguro de operaciones de mané? El seguro de operaciones de mané cubre, como decía antes, los riesgos no conocidos que no se han verificado en dichas manifestaciones y garantías. Entonces, por ejemplo, se otorga una manifestación diciendo que las licencias están ok, y resulta que hay una licencia de obra que está mal tramitada y un año después de que se produce la compra-venta se revoca. Eso, esa revocación de esa licencia de obra genera un daño económico, un daño efectivo, y ese daño efectivo es la pérdida, digamos que por no tener esa licencia de obra, el proyecto deja de generar o pierde o está parado durante un tiempo, deja de vertir energía a la red y pierde ese dinero. El seguro va a venir a pagar esa indemnización por esas pérdidas derivadas del incumplimiento de esa manifestación de que las licencias estaban ok, resulta que no estaban ok, y eso genera una pérdida económica. Entonces, por eso digo, en el siguiente punto, en tipos de pérdidas, cubre pérdidas, y cuando digo pérdidas, son daños efectivos derivadas de los riesgos no conocidos y no identificados. Si hay un riesgo conocido o un riesgo identificado en la due diligence, este riesgo va a estar excluido. Y vuelvo al mismo ejemplo. Si resulta que hay una manifestación y garantía que dice que las licencias están ok, pero en la due diligence ya se ha identificado por el asesor legal que la licencia de obras tiene unos defectos, el comprador no puede reclamar al seguro un daño generado por ese defecto porque ya lo sabía al momento de la compraventa. Esto es importante, cubre solamente los riesgos no identificados. Entonces, en cuanto al tipo de pérdidas, hay una novedad que creo que vale la pena comentar, que desde una perspectiva más jurídica, no solo cubre el daño directo, el daño emergente y la pérdida económica directa, sino también el lucro cesante o la pérdida de beneficios, que se puede cubrir o gratuitamente o por una prima adicional. Esto es importante porque en la responsabilidad tradicional del vendedor, cuando no existía el seguro, cuando no existía el seguro, el vendedor no respondía por lucro cesante. Con lo cual, la responsabilidad por lucro cesante es una responsabilidad, digamos, que es un beneficio adicional, es una mejora de las condiciones de la responsabilidad. Es decir, el comprador va a tener una mejor cobertura normalmente, y esto es uno de los puntos claves, con una póliza de seguros con respecto a una responsabilidad del vendedor tradicional. Entonces, ¿la póliza como tal es una póliza de adhesión, es una póliza estándar? La respuesta es no. Cada póliza se adapta específicamente a las particularidades de cada operación, se negocia, se hacen comentarios, hay varias idas y vueltas, y ese es un poco nuestro rol. Nosotros, además de ser brokers, somos asesores, somos abogados, somos abogados de Manet, conocemos perfectamente estos procesos, y nosotros asesoramos en la negociación de la póliza y su relación con el contrato de compra-venta, para asegurarnos que la cobertura del cliente sea la mayor. Nosotros negociamos con la compañía aseguradora en representación del cliente, en este caso, del comprador. Entonces, ¿quién es el asegurado? El cuarto punto, ¿el comprador o el vendedor? Pueden ser asegurados tanto el comprador como el vendedor, aunque en más del 95% de los casos. ¿Y por qué es lo que más tiene sentido? Y ahora voy a explicar por qué. El asegurado es el comprador. ¿Por qué normalmente el asegurado es el comprador? Porque cuando el asegurado es el comprador, eso permite que el vendedor salga de la foto, y ahora voy a poner un ejemplo más gráfico, pero que el vendedor salga de la foto y no tenga responsabilidad ninguna por las manifestaciones y garantías de la compra-venta, y el comprador vaya a reclamar directamente al seguro. Con lo cual, hay un reemplazo de la posición de quien asume la responsabilidad por la venta, sale completamente de la foto el vendedor, y pasa a estar el seguro a reemplazar esa posición. Y cuando el vendedor es asegurado funciona distinto. Hay una relación tripartita. El comprador va a reclamar al vendedor, el vendedor va a pagar al comprador, no sale de la foto, pero tiene un derecho de repetición, es decir, tiene la posibilidad de reclamarle al seguro. Como veis, la lógica nos dice que siempre es mejor que sea el comprador, porque los efectos prácticos, el beneficio práctico de que el vendedor salga de la foto se produce automáticamente y no tiene que hacer una reclamación adicional. Entonces, ¿con qué quiero que nos quedemos en este punto? Quiero que nos quedemos con la póliza de comprador, que es la que usaremos en casi todas las ocasiones. Entonces, esto es la reclamación bajo el modelo de Manei tradicional. El vendedor firma un contrato de compra-venta y otorga estas manifestaciones y garantías al comprador, que explicamos antes. Si se incumplen, es el comprador quien reclama por ese incumplimiento frente al vendedor. Y el vendedor responde hasta una parte del precio, normalmente acordada, que suele estar en torno al 30% en la práctica de Manei, dependiendo de los tamaños de las operaciones, de los vicios, del estado de los proyectos, dependen de muchas cosas, pero el estándar es el 30%. Entonces, aquí el siguiente gráfico es qué ocurre cuando metemos el seguro. Entonces, cuando metemos el seguro, como vemos, entra una tercera parte, que es el seguro, y entonces el vendedor sale de la foto, deja de responder por esa responsabilidad de manifestaciones y garantías. Un matiz importante, no sale del todo de la foto porque sigue asumiendo cierta responsabilidad, no por las manifestaciones y garantías, sino por otras partes del contrato, por si hay un periodo interino, por las obligaciones del periodo interino, por el cumplimiento de las CPs, etc. Pero por las manifestaciones y garantías, es decir, la responsabilidad que va a sobrevivir a la venta, lo que hemos llamado responsabilidad por venta, su responsabilidad pasa a ser cero. En la práctica, en los contratos de compra-venta, se suele poner que su responsabilidad es un euro, pero ese euro en realidad es testimonial. Con lo cual, el comprador ya no puede reclamar al vendedor, sino que va a reclamar al seguro. Va a firmar un segundo contrato, que es la póliza de seguros ad hoc, que es, en muchos aspectos, un reflejo de la responsabilidad que tiene en el contrato de compra-venta, y en otras partes se desvía. Ese es el contrato que vamos a negociar con el seguro. Y si hubiera alguna reclamación, la reclamación por incumplimiento será frente al seguro. Ok, entonces, consideraciones estratégicas y por qué este producto ha triunfado. Entonces, breve corolario histórico. Este producto se inventa hace 20 años o un poco más en Estados Unidos, y tarda en arrancar, pero digamos que su proliferación se debe entre varios aspectos, pero uno de ellos es en la entrada en el mercado de mané y de los fondos de inversión. Los fondos de inversión son fondos de inversión que, como expliqué en la diapositiva anterior, compran para posteriormente vender y obtener una rentabilidad económica, y no necesariamente quieren mantener los activos que compran a largo plazo. Entonces, como están comprando y vendiendo en nombre de terceros de patrimonio ajeno, que son sus inversores, ellos cuando venden quieren poder liquidar las estructuras y repartir los beneficios que obtienen del capital. Entonces, ¿cómo se logra eso? El seguro les viene como anillo al dedo, porque el seguro les permite vender, eliminar la responsabilidad post-venta, no preocuparse de que nadie les vaya a reclamar, porque es el seguro quien va a responder, y tener una salida limpia y distribución inmediata del importe de la venta. Entonces, el producto empieza por los fondos de inversión y por las grandes operaciones, pero lo que vemos es que el producto va, digamos, permeando cada vez hacia operaciones más pequeñas y más pequeñas, y ahora veremos cuáles son, digamos, los importes y los límites claves o necesarios o mínimos, más bien, para utilizar un seguro de este tipo. Otros beneficios para el vendedor, posibilidad de atraer compradores con un set de garantías muy amplio, porque al no responder pueden dar garantías más amplias, elimina, esto es muy importante, elimina el depósito, garantía financiera y precio aplazado, porque normalmente, si yo te estoy comprando a ti por cien, pero tú me puedes responder hasta por treinta, porque puede haber vicios ocultos, porque puede haber cuestiones no identificadas por las que yo te puedo reclamar, lo que yo te voy a decir es, oye, como tú potencialmente tienes una responsabilidad, yo te retengo una parte del precio. Entonces, a la reclamación ir contra el seguro ya no hace falta. Y luego, en joint ventures o en sociedades coparticipadas, protege la relación con los socios, porque si tú tienes un vendedor que tiene el cien por ciento y te vende la mitad, te va a dar manifestaciones garantías por ese cincuenta por ciento, pero ahora es tu socio, entonces tú no vas a querer reclamarle a él para dañar la relación, sino que tienes la posibilidad de reclamarle a un tercero metiendo el seguro. Beneficios para el comprador, posibilidad de mejorar la cobertura y calidad crediticia del recurso. Cuando tu vendedor es un vendedor que no tiene una calidad crediticia o no tiene un balance bueno para hacer frente, tú cambias esa calidad crediticia por la de un tercero, que es un seguro y las compañías aseguradoras que participan o que ofrecen estos productos normalmente tienen rating de A menos a A plus, A plus plus. Puedes distinguir la oferta de otros competidores porque si es la idea del comprador, tú le estás ofreciendo al vendedor una ventaja y es que salga limpio de la mesa de negociación. También se utiliza para entradas en jurisdicciones nuevas o poco familiares. Por ejemplo, quiero hacer una inversión en Perú y yo no conozco Perú y no conozco la calidad crítica de la contraparte, pues me aseguro que quizás que hay un asegurador internacional que es quien me va a responder por esas manifestaciones y garantías, también por buena práctica corporativa, mejor protección por cierre, lo que comentaba antes. Hay posibilidad de mejorar la cobertura con la póliza y luego lo de proteger la relación con los socios o gestores de la sociedad. Aspectos claves de la cobertura que van a estar en la póliza y ya empezamos a entrar en temas de precio, franquicias, límites y de mínimas. Entonces, la prima y este ejemplo es importante tener en cuenta que estas primas son del sector renovables, van a ir entre un 06 y un 08 de límite. Es una prima, un pago único que se produce al cierre de la operación, no es una prima anual renovable, sino que se paga uno y cubre todo el plazo de garantías que como veremos ahora será hasta siete años y hay dos costes adicionales que son los impuestos y la comisión de suscripción que ya explicaré más adelante. Como he dicho, la prima es entre el 06 y el 08 de límite y estas son primas muy competitivas que empezaron hace cinco años quizás en el 1,5 o en valores más altos, pero por el incremento de la competencia del mercado asegurador han ido bajando y como veis son límites bastante bajos, son porcentajes bastante bajos. Entonces, el porcentaje se aplica, no se aplica al valor de la compra-venta, si no se aplica al límite, al límite, al importe total de la cobertura bajo la póliza. Entonces, para operaciones medianas suele estar entre el 10 y el 30% y para operaciones grandes o para operaciones más pequeñas entre el 30 y el 100% de la cobertura. Con lo cual, ahora, de hecho, esto lo voy a dejar aquí porque voy a poner un ejemplo. Y luego, la duración, pues, la duración de la responsabilidad que va a tener el seguro va a ser de hasta siete años para manifestaciones que se refieran a título y capacidad y para fiscales y para el resto va a ser tres años. Aquí es importante mencionar que estos plazos son bastante más largos que los plazos de responsabilidad habitual de un proceso de mané. Con lo cual, cuando contratas una póliza, desde la perspectiva de plazo, estás mejor cubierto teniendo una responsabilidad contra el seguro que contra el vendedor. Ejemplos prácticos de precios de lo que yo decía antes. Aquí hay dos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos una venta de unos proyectos fotovoltaicos que están en COV o en Rate to Build. Esto no hay ninguna limitación, pero vamos a poner el ejemplo con COV y que ya están operativos y que el valor de venta por los megavatios que vendemos son de 10 millones. ¿Ok? El cliente decide que lo que quiere, el cliente, el comprador, decide que lo que quiere es que el límite de cobertura va a ser 5 millones, es decir, el 50% del precio. Lo quiere cubierto, no quiere el 100%. Y a esto le vamos a aplicar una prima de, por ejemplo, el 0,7. Entonces, el 0,7 de esos 5 millones son 35.000 euros. Y esto es lo que nos va a costar la prima de la póliza del seguro de mané. Y esto es lo que, por ejemplo, le va a costar al comprador y o al vendedor. Ahora veremos cómo se reparten el precio este. Pero esto es lo que le va a costar a la operación, vamos a decir, reemplazar la responsabilidad del vendedor. Y que el vendedor ya no responda por estas manifestaciones y garantías y obtener todos estos beneficios que describimos antes. Luego hay unos impuestos sobre la prima del seguro, que son el 8,15 que hay que añadirlos. Y una comisión de suscripción, que es una comisión que cobra la compañía aseguradora es el precio de la revisión legal que va a realizar. Y este es un precio fijo. Si la operación se cae, este precio se va a seguir pagando. En cambio, la prima depende de que se cierre la operación. Digamos que va como si fuera a éxito. Si no hay cierre la operación, no hay prima. El único coste fijo que se paga serían estos 10.000. Entonces, el precio total sería 47.000, 47.853. Entonces, luego, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una operación un poco más grande, donde el valor de venta son 50 millones. El límite de cobertura, en este caso, yo creo que este número está mal, el límite de cobertura que queríamos poner era 15 millones. Y a esto le aplicamos un 0.6. Y este 0.6 aplicado, creo que sería 15 millones, porque a 5 millones no puede ser. Pero a 15 millones sería 90.000 euros, lo que nos costaría asegurar una operación de 50 millones con un límite de 15. Le añadiríamos los impuestos, la comisión de suscripción, que le ha puesto un poco más alta, no necesariamente tiene que ser más alta ni varía mucho porque la operación sea más grande, no suele pasar, aunque con la operación más grande del mundo no suele pasar de 20 a 25, pero vamos, está en torno a 10.15 y el total sería de 112.000. Cosas importantes, aquí, sobre el primer ejemplo, si el límite de cobertura que elegimos en el primer ejemplo es menor de 5 millones, la prima probablemente no bajaría porque hay primas mínimas que ofrecen las aseguradoras que están en torno a estos 35.000 y no todas las aseguradoras tienen las primas mínimas, estas son las primas más bajas que hay en el mercado, probablemente en torno a 35.000. Por menos de eso, si tú decides un límite de cobertura más bajo, es decir, imagínate que decides cubrir un millón, probablemente te cueste lo mismo, te siga costando 35.000. Entonces, te beneficia tener una cobertura. Entonces, con esto el mensaje es que no hay una operación demasiado pequeña para hacerla, que se puedan hacer todas las operaciones, que por debajo de límites de cobertura de 5 millones suele encarecerse el producto, pero se sigue pudiendo utilizar. ¿No? Ahora, ¿quién suele pagar la prima? La prima la suele pagar, tradicionalmente la pagaba el comprador, pero cada vez vemos más que el comprador y el vendedor llegan a acuerdos para repartos de prima del 50%, es decir, estos 47.000 euros se repartirían al 50% entre el comprador y el vendedor. ¿Ok? Y eso en cuanto a el seguro de compraventas. El seguro de compraventas. Este es el primer producto de Manet. Y el segundo producto de Manet, sobre el que voy a ir un pelín más rápido, porque se nos está acabando el tiempo, es el seguro de riesgos contingentes. ¿Ok? ¿Qué es este seguro? Mientras que el seguro de Reps and Warranties, el anterior, cubre los riesgos desconocidos, lo que habíamos dicho, el seguro de riesgos contingentes cubre los riesgos conocidos, los riesgos identificados en la de UD-LiEx. ¿No? Entonces, volviendo al ejemplo anterior de las licencias, yo resulta que tengo una manifestación, estoy mirando si las licencias de obras o el permiso de acceso y conexión están bien tramitados e identifico que puede haber potencialmente un defecto. ¿Ok? Ese defecto podría ser potencialmente asegurable. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los defectos más típicos que se suelen encontrar en los análisis legales o contables? Son los de los riesgos fiscales. Por eso, dentro de los riesgos contingentes, digamos que la póliza de seguro fiscal es la que más prolifera, la que se lleva la palma por ser la más utilizada. ¿Por qué? Porque es bastante habitual que en la revisión fiscal de una compañía se identifique que en el periodo abierto de inspección que son los últimos cuatro años significa que en el año 2020 hubo una declaración de IVA que no se dio a haber hecho o que no está 100% seguro si la viste a haber hecho o aplicado pero tú la has aplicado y digamos que has obtenido esa devolución de IVA y que podría ser discutible si tienes derecho a recibirla o no. Entonces, eso es lo que se asegura. Tú aseguras que sucede si Hacienda te abre una inspección y esa inspección va adelante y resulta que te ponen la sanción por haber declarado mal el IVA y te ponen una sanción de un millón de euros. Eso de ahí es lo que vendría a cubrir el seguro. Cada póliza se crea la medida del riesgo específico porque cada riesgo específico es diferente. ¿Cuál es el gran beneficio? Que evita la necesidad de un ajuste al precio o un indemnity con o sin holdback de precio o escrow o realizar una consulta vinculante a la administración. Es decir, como ya sea el seguro el que se encarga de pagar en caso de que vamos a decir salte el pufo ya las partes no necesariamente negocian una retención de precio. Y luego el coste es bastante asequible con primas únicas también son únicas la prima que de media genera en torno al 2% de la exposición total. Cosa importante de la colocación de una póliza de riesgo contingente es que requiere un análisis o opinión formal de riesgo por parte de un experto en la materia normalmente un abogado fiscalista si es fiscalista medioambiental si es medioambiental administrativo si es administrativo que tiene que describir el riesgo analizar la ley aplicable cuantificar la pérdida y ofrecer una conclusión de que es posible materializarse la defensa. Es decir el análisis jurídico lo que tiene que decir es que es más probable o sea que tiene que haber más argumentos a favor de la defensa es decir a favor de que lo has hecho ok que no. ¿Ok? Porque obviamente si fuera si la conclusión es mira es que está mal hecho y no hay ninguna defensa no te lo van a asegurar porque básicamente es una pérdida asegurada una pérdida una pérdida una pérdida que se va a materializar 100% ¿no? Entonces ¿qué cubre el seguro de riesgos contingentes fiscales en específico? ¿no? Entonces por entrar en más detalles de lo que cubre este seguro cubre pérdidas financieras que surjan de una reclamación exitosa de Hacienda de un riesgo asegurado lo que explicaba antes Hacienda te reclama y tú pierdes dinero ¿qué es lo que te paga el seguro? Cubre impuestos sanciones intereses y costes de defensa es decir básicamente todos los conceptos por los que te puede reclamar Hacienda además de los costes por garantías obligatorias esto es un punto muy importante tú cuando vas a litigar con Hacienda lo primero que te pide Hacienda es que tú adelantes el dinero o sea oye yo te abro una inspección por un millón de euros para tú poder discutir conmigo tienes que depositar ese millón de euros y luego reclamar es lo que se llama pay and play o sea primero tú discutes primero pagas y luego discutes ¿no? y luego también la duración estándar de la póliza es de siete años ¿ok? ejemplos típicos de riesgos fiscales habituales del sector de renovables que recibimos que yo con toda honestidad no controlo porque no soy fiscalista pero tenemos en nuestro equipo a Kai Smith que es que es nuestro nuestro responsable de fiscal pero los ejemplos típicos y habituales son los que pongo aquí abajo ¿no? pérdida de la extensión de la ganancia patrimonial en la venta de acciones por considerar Hacienda que la sociedad vendida no había iniciado una actividad económica que puede ser en fase pre-reddit to bill o reddit to bill o pérdida parcial de la extensión de la ganancia patrimonial en venta de acciones cuando Hacienda considera que parte de esa ganancia patrimonial se tiene que recalificar como ingresos tributables por servicio hay muchos ejemplos y yo creo que aquí lo que nos tenemos que quedar en la cabeza es que si es que hay una contingencia fiscal o de otro tipo que se ha identificado en un proyecto y que eso puede generar ruido en la compra-venta porque yo te estoy vendiendo una sociedad que vale 100 millones pero puedo tener una potencial responsabilidad por 10 millones por una contingencia fiscal eso se puede asegurar con lo cual lo que estamos haciendo es que en lugar del comprador y el vendedor negociar ese riesgo y tener que negociarlo entre ellos y cómo se asegura y qué depósito me vas a dar y qué pasa si salta Hacienda y cuándo me pagas se lo trasladas a un tercero que es el seguro y yo creo que bueno muchas gracias a todos por su atención esto sería todo por nuestra parte y no sé si hay alguna pregunta sí Ricardo bueno muchas gracias tenemos un par de preguntas que si te parece voy lanzándote y vas respondiendo por supuesto a ver conseguir presupuestos de este tipo de seguros es gratuito y sin compromiso sí efectivamente esa es una muy buena pregunta la cotización de precios del seguro es completamente gratuita nosotros como brokers salimos al mercado conseguimos la cotización los mercados aseguradores nos dan los precios nosotros los podemos comunicar al cliente y si el cliente finalmente no tiene una no tiene interés en contratar el producto eso es eso es completamente gratuito como decía antes la prima solamente se paga en caso de que se cierre la operación genial muchas gracias seguimos con otra la contratación de este tipo de pólizas puede retrasar las transacciones sí no no las retrasa la idea es que el proceso de contratación del seguro vaya en paralelo con la operación de Manet y todas las personas que trabajan en el proceso tanto el broker como los asesores de parte de la compañía aseguradora son gente que ha trabajado en M&A que conoce los procesos y que se adaptan a los plazos es decir nosotros estamos completamente pendientes de la operación de Manet y la idea es no retrasarlo sino que vaya de la mano genial seguimos con otras ¿te parece con qué frecuencia se usa este tipo de seguros en compraventas? la frecuencia la frecuencia depende del tipo de operaciones pero yo creo que en las grandes operaciones operaciones de más de 100 millones se utiliza en casi íntegramente en todos los casos es decir cuando veis una operación una mega operación publicada en prensa esa operación seguramente ha utilizado un seguro nuestra estadística dice que el 80% en operaciones de entre de menos de 100 millones de entre 10 y 100 millones quizás está el uso en un 50% pero vemos que hay un uso creciente del producto y que está permeando y penetrando cada vez operaciones más pequeñas genial pues Gabriel les pregunta si la prima es única o anual la prima es única solamente se paga una vez y esa vez ese único pago te da la cobertura por los 7 años o sea por ejemplo volviendo al ejemplo de volviendo al ejemplo de ¿dónde están los ejemplos? aquí volviendo a estos ejemplos estos en el ejemplo 1 estos 35.000 bueno estos 47.000 euros en total con los impuestos y tal se paga al cierre de la operación y y no se vuelve a pagar perfecto Ignacio nos pregunta ¿alrededor de cuántas operaciones ha participado BMS en España? BMS en España solamente en el último año perdón en el año en curso aproximadamente hemos realizado estamos en unas entre 15 y 20 operaciones en vivo solamente en este año en curso perfecto pues Ricardo si te parece contestamos un par más y cualquier duda o aplicación yo creo que la primera la primera es que las estoy mirando la primera es una muy buena pregunta vale perfecto pues vamos con ella nos nos preguntan si la contingencia supera el límite de cobertura del seguro ¿el vendedor tendría alguna obligación de cubrir la diferencia o quedaría completamente excluido por el hecho de tener el seguro contratado? la respuesta a esto es que dependerá de lo que pacten el comprador y vendedor en el contrato de compraventa es decir esto es una esto excede de la negociación con el seguro si no es una responsabilidad que puede asumir el vendedor te diría que en la mayor en la mayor cantidad de casos el vendedor queda completamente excluido en la práctica pero también hay casos donde un vendedor con mucha fuerza de negociación logra negociar que el vendedor pueda pueda responder por el exceso perfecto pues Ricardo si te parece ponemos tu email para que te pregunten si les ha quedado alguna duda o demás si yo creo que estoy mirando las preguntas creo que hay alguna pregunta adicional que podemos contestar el seguro de riesgos contingente aplica la no obtención de permisos por parte de la administración en el caso de que la transacción se realice antes de la obtención de dicho permiso la respuesta es no el seguro de riesgos contingentes si tú no has obtenido o sea si tú no has obtenido un permiso y vendes la compañía y resulta que no tienes el permiso y hay un daño el seguro de riesgos contingentes no está para esto porque ahí es 100% seguro que tú no tienes el permiso es una cuestión fáctica y material yo no tengo ese permiso entonces no se puede asegurar el ejemplo de asegurar es yo hay un permiso que tiene un pequeño defecto jurídico en su tramitación pero que la opinión del abogado es que ese defecto jurídico de la tramitación no lleva lugar a que ese permiso sea revocado y en caso de que la administración me reclame la revocación del permiso o la anulidad del permiso yo tenga argumentos jurídicos sólidos de defensa para defender que ese permiso debe estar en vigor ese caso gris y no negro que es el que está escrito en la pregunta ese caso gris y más bien más cercano de blanco que gris es el que es asegurable genial pues Ricardo tengo otra por aquí ¿se pueden ampliar los plazos de cobertura laborales y medioambientales a cinco años? sí sí en el ejemplo hablamos en el ejemplo hablamos de los plazos de cobertura dijimos fiscales eso serían fiscales y título y capacidad lo que se llaman fundamentales siete años y efectivamente laborales y medioambientales normalmente se cubren por cinco años y todo lo demás se suele cubrir por tres años perfecto pues Ricardo muchísimas gracias por tu tiempo espero que a los asistentes les haya resultado de gran interés y bueno ahí Ricardo os deja su email su número de teléfono pues tenéis algún aburro aquí tenéis mi email y mi número y de verdad toda la toda la libertad para mandarme preguntas nosotros encantados de 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 responderos y si y si alguien tiene interés en que en que su compañía que haya más gente que no haya participado y que tenga interés de tener otra otra sesión o o u otro u otro nosotros encantados de de seguir contestando dudas y seguir ampliando la la información sobre el producto luego la la última digamos cuña publicitaria es que nuestra visión de mercado de del sector y por eso queríamos lanzar esta sesión nuestra visión de mercado del del sector de renovables es que hay una multitud de operaciones de renovables de un tamaño digamos eh más de operaciones pequeñas y medianas que originalmente no tenían seguro pero que nosotros estamos viendo que cada cada vez más los operadores de estos de estos mercados están utilizando el seguro por eso yo creo que es importante que lo que lo que lo conozcáis en profundidad porque porque probablemente os vaya 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 ir permeando y va a ir sonando más en el en el mercado genial Ricardo pues lo he dicho muchísimas gracias y ahí tenéis el contacto de Ricardo para cualquier para cualquier duda o aclaración nos vemos en la próxima gracias a ti Natalia hasta luego chao hasta luego chau